hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review más sobre uno de mis juguetes de colección y esta vez vamos a ver dos esta vez vamos a revisar dos figuras de la serie maliopony la magia la amistad maliopony friendship is magic como se conoce esta buenísima serie de la actualidad esta vez como yo ya les dije vamos a revisar dos figuras y en esta ocasión son maliopony la magia la amistad las minifiguras ambas de rainbow power de la sub línea rainbow power pinkie pie y flottershy y bueno vamos a revisar un según el orden que dije bueno vamos a empezar por pinkie pie podemos ver que es una pony completamente de color rosado se supone que en la serie es una pony muy divertida una pony interactiva y loca y y bueno en la serie ésta representa el elemento de la risa así es representa el elemento de la risa pinkie pie en la serie maliopony friendship is magic también es una buena organizadora de fiestas es la mejor organizadora de fiestas de toda pony bill y de toda ecuestria además de además de también además de también ser una de las seis protagonistas de de la serie maliopony la magia la amistad la semen six también se me ocurre decir que también le gustan los cupcakes es una fanática de los cupcakes está esta chica y bueno también también pinkie pie es como yo ya les dije una pony loca hiperactiva y muy divertida esto me gustan de estos personajes que de maliopony que aparte de ser heroicos también son divertidos y muy simpáticos y bueno también le gusta mucho hacer reír a sus amigas a sus amigas pony y bueno y podemos ver que su cutie mark es un trío de globos que tiene un dos globos con cordeles amarillos y de color azul y un globo de color amarillo con cordel azul es completamente rosado ya saben que algunos creerán que sólo para niñas esta serie pero no están 100% equivocados esta serie es también es para toda toda la generación es ya que también soy fanático maliopony y bueno bueno su cola es rosada su pelo se supone que es rosado pero ya que es versión rainbow power es rosado naranja rosado brillante y dorado como ustedes pueden apreciar muy muy bonita esta pony me encanta demasiado y bueno ahora vamos a dejar a esta un lado y ahora vamos a empezar a hablar de flottershy bueno en la serie en esta serie flottershy es una pony que suele ser muy tímida y muy asustadiza y de hecho también le gustan los animales es muy fanática de los animales flottershy y es por eso que su casa está repleta de animales como sabemos según la serie representa el elemento el elemento de la amabilidad le gusta ser amable esta chiquilla y bueno podemos ver que este color amarillo es 100% amarillo esta flottershy también podemos ver que su cutie mark es una un trío de mariposas aquí en su lomo izquierdo y bueno y ahora vamos a hacer una comparación vamos a compararla aquí junto a rainbow dash podemos ver que bueno son iguales muy iguales ambas ponis como ustedes pueden apreciar ya que lo único diferente es que esta rainbow dash es celeste y esta flottershy amarilla pero ambas tienes tienen alas y es decir son pegasos ambas son pegasos muy muy bonita esta flottershy muy bella me encanta ya saben que me encanta malido ponis y me encantó mucho y me encantan demasiado las figuras de esta de toda esta línea y bueno bueno estas dos al igual que todas las malioponis que tengo hasta ahora se las recomiendo 100% a todos los fanáticos malioponis y a todos los brownies como yo yo también soy un brownie y soy fanático de esta serie y en algún momento si tengo dinero si es que puedo voy a adquirir las ecuestra girls mini que ya todos saben y yo quise y yo quiero la secuestra girls mini porque no tengo y no quiero a la secuestra girls en tamaño normal así que les prometo que si la si la encuentro y tengo dinero las compro pero por ahora no sé cuándo las voy a comprar pero en algún momento se los voy a comprar y se lo aseguro y bueno ya saben 100% recomendable algunos creerán que malioponis solamente para niñas pero pero son también para los que les gusta los dibujos animados como yo y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo espero que les haya gustado acuérdense por favor de comentar pinchar en me gusta y suscribirse cuando lo vean soy tefe coyote f1 adiós camifuera chau